Y el caso llama la atención, ¿no? Apareció Erika Romero, la chica de 32 años con dos hijos, que había desaparecido el jueves por la noche, viernes por la madrugada de la ciudad de Mar del Plata. Nosotros ayer te contábamos que había aparecido un mensaje a través de las redes sociales, a través de Facebook, donde ella decía que estaba bien, que se había tomado unos días, un tiempo para pensar, que se había quedado sin batería en el teléfono celular, que en cualquier momento lo iba a enchufar, pero que estaba bien, que no nos preocupáramos. Y también aparecieron estas imágenes ayer, que datan del día sábado, sábado por la noche. Allí se la ve, la verdad que muy bien, Daniel, no parece que tuviese ningún tipo de inconvenientes, no parece que estuviese secuestrada por el hombre que la acompaña, paseando un perro. Sí, sí, evidentemente el mensaje de Facebook estaba correcto. Lo que pasa es que como un par de horas después lo sacaron o lo borró, se empezó a sospechar y parecía bastante misterioso. Lo cierto es que Erika Romero ayer fue encontrada en la casa de este hombre. No trascendió quién es, la relación que mantiene con ella, ni tampoco el nombre de esta persona. Fue llevada hasta la dependencia policial, habló con el fiscal y qué fue lo que dijo, no pensé que iba a ser para tanto, me siento bien, me fui voluntariamente. Y la verdad que es raro. Es raro, claro, irse voluntariamente es un tema, porque si no le avisas a nadie, obviamente alguien en tu familia, si tenés familia y tenés un vínculo normal... Dos chicos de 4 y 11. Sí, eso es otro tema, pero si tenés un vínculo normal con tus familiares, alguien va a hacer la denuncia, obviamente, y más en este contexto donde la mayoría de las chicas que han desaparecido, por lo menos de los casos que surgieron, terminaron muy mal. Entonces, obviamente, tu familia se va a preocupar y va a hacer la denuncia. Es un tema. Después del tema de los chicos, llama la atención. Está bien, no podemos juzgar moralmente a nadie, pero es raro que alguien desaparezca siendo mamá de dos pequeños. Qué sé yo. Ahí había un punto que los investigadores tenían muy en cuenta. Decían, es raro, no puede desaparecer tan fácilmente, como decía el Facebook, para tomarse un tiempo. Que, obviamente, cualquier persona puede estar abrumada por la rutina, a lo cotidiano, o por ahí tener alguna situación complicada, de incomodidad con la pareja. Entonces, se toma un tiempo. Pero creo que lo hace de otra manera, ¿no? Avisando, diciendo que tiene que tomarse ese tiempo. Ahora, están los chicos de por medio. Sí, sí, quiero pensar que algún problema psicológico debe de tener. Porque si no, no se explica que una mamá deje a sus chicos de 4 y 11 años y a toda una familia sin ningún tipo de novedad, ¿no? Sin decirle a dónde voy, sin estar conectada. Y, Daniel, otra cosa, ¿no? Tanta gente que se ausenta voluntariamente por sus propios medios. Y después está todo un Estado. Hablo de los medios, hablo de la policía, hablo de la justicia, una fiscalía, buscando, interiorizándose y ocupándose de un caso del que no debería de ocuparse. Claro, exactamente. De eso también... Mucha plata, obviamente. Bueno, de eso también deberíamos de hablar. ¿Quién paga, justamente, todos esos recursos, ese movimiento que se hizo para con una mujer que, en realidad, sí, se había ausentado voluntariamente por unos días y no le avisó a la familia? Claro. Pasa mucho, pero en general pasa con adolescentes. Que no tienen conciencia. Que estamos hablando de una mujer de 32 años, dos chicos. Es otra etapa de la vida, ¿no? La adolescencia se entiende, ¿no? Justamente el término adolecer es de cambios muy fuertes. Seguramente hay mucha gente por ahí, muchos chicos, no pueden manejar esos cambios y desaparecen de la casa en la que generalmente viven con sus padres. Bueno, se puede llegar a entender desde alguna lógica. Pero en este caso llama la atención, ¿no? Porque no es un adolescente, 32 años. Y además está el tema de los dos chiquitos, 11 y 4 años, ¿no? Sí, 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 muy chiquitos. Para desaparecer cinco días sin siquiera decirme voy. Decirme, me tengo que ir, decirle a los chicos que voy a estar de viaje. Y los chicos no tienen papá. No mantienen la relación con su papá. ¿Con alguien habrán quedado? Seguramente con la mamá de ella, pero lo que voy es que... Bueno, tendría que haber dicho a la madre, mirá, me voy, necesito, estoy asfixiada, no puedo más, decirle a los chicos que me voy de una tía o a donde sea y déjame por unos días. Pero se fue, desapareció. Tremendo. Caso, ¿no? Raro. Que por supuesto preocupa a todos. Mirá.